Música Muy bien amigos de SAC Inicial, estamos en vivo desde el Estadio Panamericano Noche Histórica para la República Dominicana Liga A, la punta acá, la victoria, 2 a 0 entre Bermudas Goles de Alisson Miguel y goles de Miguel Sego Para el grupo histórico que nos tiene hoy en la Liga A Y en la primera final de la Copa de los Juegos Todos SAC Iniciales en esta corretora muy cordial Vamos a dejar con las declaraciones de la Secretaría de Ecuador Tanto Alicia, como la misma Lucía Mar y Obra, en el Técnico PAN Antes de los Juegos de SAC Iniciales de la República Dominicana Actuará la campaña de la República Dominicana Y la historia para el grupo de Dominicano Felicidades a todo el país, felicidades a todo el mundo Y lo que estamos a importar en el ambiente fácil Porque esto es SAC Iniciales de los Juegos de los Juegos La primera Copa de oro para la República Dominicana Nos encontramos con una granja La Liga, la capitana Lucía Mar, la Lucía Sensaciones del partido, sensaciones de cómo jugar este encuentro Andi y Pisi Un hecho histórico que ustedes acaban de conseguir hoy Sí, la verdad es que empezamos fuerte Yo creo que desde el primer minuto nos impusimos Suprimos que iba a ser una guerra Y aquí la empujamos Y yo creo que la cancelamos En el centro de fútbol Porque Napoleón se preparó Y no podía probar Así que nosotros intentamos En este gol en la primera parte Que se lo subieron Y ya luego les hemos mostrado un poco más Y alcanzar el resultado un poco más Pero con este gol Nos vimos un poco más Y ya la partida de la partida ¿Qué tal y importante fue para ustedes Que partida contra la barbada? Porque la selección dominicana Los tiempos de Fálico Hacen la parte del único partido marchando Cuando ustedes ha llegado con esta barbada ¿Qué tiene que contar con el punto de la barbada? Para buscar hoy Bueno, la Comunicación Nosotros pensamos que Con una Comunicación Ocho en Prámen Con los tiempos de los tiempos de los tiempos Y con todas las historias Con los tiempos de la barbada Que nos da un saludo Para poder hacerse Para poder hacerse Y lo que Se va a partir Y hacía 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 pero no tengo un mensaje, yo soy un empleador en el medio, yo soy un empleador en el medio, y dejan todos los comunicadores, le djan un mensaje para que todos los fanáticos que van a servir en el ahora y muchos de los que se han acabado de ver. Bueno, estoy muy bien en Inglaterra ahora, pero bueno, no sé, que la gente tiene que apoyar a mi estado, la verdad es que yo me siento en poco a estar allá, en el partido, y estar con mis conocimientos, y así en casa ahora vamos a estar con la realidad, y así en casa ahora vamos a estar con la realidad, y así en España. Señor, en primer paso, a la victoria, a la lina A, a nivel de selecciones, y también a nuestra primera pelimera de 1-2, nos encontramos con la goleadora, la que anotó el primer gol, tus sensaciones cuando arrancaste el gol, porque lo habían buscado, el partido estaba en 2-12, fueron muy íntes en época, con un remato, un gran paso de ocasión. Sí, bueno, Mia y yo siempre conectamos, desde que jugamos juntas en el SU-20, entonces, a manera de ser, ella, tiene la asistencia, es automático, y más que pasó en el estadio Panamericano. Entonces, estoy muy feliz por marcar, y vengo muchos del equipo, por ayudarme a lograr eso. ¿Han tenido ustedes partidos importantes, o lo que han tenido que hacer desde la SU-20? Pero, ¿cuál es ese partido? Contratados en el mundo, donde llegaron los subliminares, aquí en el Pelichánchez, que todo el mundo ha empezado en esta selección, y ver el logro ahora consumado, ¿cómo es para ti, principalmente, que ven el dinero de la SU-20? Eh, bueno, yo siempre he creído que, esta selección, va a llegar a lugar, y que vamos a llegar a ser, una selección, que, que no se puede superar, muy fácil. Y entonces, para llegar a este mundo, para estar en la Liga A, bueno, es, y tengo palabras, estoy en cuenta de este equipo, ven la Nación Cunia, Siempre creía, queiere que no vamos a llegar a este mundo, y porque, porque todos los нас look 大ohac无, por último, con respecto a los dos preguntas, la primera, ¿qué tan importante es el domingo, para ustedes , cuáles quienes EL proceso, para gener이, la única, y que les donde les became apreciado, para esa misión, les fuera muchos criterios, en el caso de rock, ¿qué tan importante es eso para él? ¿Ahí, En el aire, él era un entrenador de excelentes, está haciendo más fábricas en costa rica y entonces llega gratis por tener dolor. Por el tiempo que él estaba, la verdad es que ha hecho un beso todo, que ha llegado a su futuro. Muchas gracias a la afición por estar aquí. Tu apoyo es un gran laboratorio y tu apoyo. Es una sensación excelente. Muchas gracias. Gracias. El jugo y 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 el jugo nunca hemos llegado. Una previa para la Copa Oro y una cosa que conseguimos con un partido con esta de moda. En el sensaciones y ahora, después de lograr este lodo. Muy felices por lograr un objetivo que teníamos planteado que era clasificar a la Liga A y que ese objetivo nos llevaba a jugar un repecheje en la Copa Oro. Pero así mismo sentimos muchísima responsabilidad de lo que se viene, sabemos que tenemos que trabajar mucho y ahora enfrentarnos a nuestros siguientes rivales en el repechaje en febrero. ¿Cómo fue el planteamiento táctico por los primeros minutos cuando veías que las jugadas no caían, no caían los goles? Y que el equipo estaba siendo superior en la primera mitad. Pero como pasó también en el partido anterior, los goles llegan en la segunda. ¿En un momento de desesperación, jugo venido? ¿O siempre tenías que tenías los goles? No, siempre confiamos porque el plan de juego tanto de nosotros como de lo que habíamos estudiado de rivales estaba muy claro, se estaba dando tal cual. Era simplemente tener fe, tener confianza en cada una de las jugadoras y sobre todo paciencia con el balón. Sabíamos que en cualquier momento no iban a caer los goles y las oportunidades. Por último, un mensaje para toda la oficina americana que hoy está emocionada y está de fiesta por lograr este clase en Alaska. ¿Perminina de la Copa ahora? Bueno, lo vengo diciendo desde que empezamos este proceso, incluso en los partidos amistosos, en mi presentación en el mes de febrero, que crean en este grupo, que crean en este equipo. Estas chicas dan todo por el país, dan todo por el país. Quizás han visto que hay unas que son americanas, pero ellas aman esta camisa, ellas aman estar acá. Crean en ellas, disfruten de ellas y arriba a mi canal. Gracias Jaime.